Muy buenos días a todos. Quiero comenzar mis palabras recordando en la sede de Servimedia la función informativa que ejercen los medios de comunicación y que ejerce expresamente la agencia. Yo creo que es uno de los fundamentos esenciales para la plenitud de nuestra democracia, una función en la que la profesionalidad y la responsabilidad vienen a ser verdaderamente conceptos inseparables. En caso de una agencia de noticias, en el caso de Servimedia, ambos requisitos se traducen claramente en la rapidez, en la transmisión de estas informaciones y en el rugor, asegurando que están debidamente contrastadas y constatadas, como he podido ver en mis paseos por las distintas mesas. Desde su nacimiento, del que se cumplen ahora a 25 años, Servimedia ha dado buena prueba de ambas, especialmente en ámbitos de particular sensibilidad y relevancia social. Es una agencia peonera, por su especialización, en la cobertura de una información de calidad en temas que revisten una importancia mayor que la que muchas veces se le concede por el resto de medios. Solo por eso, pero también por otras muchas cosas, merece nuestra felicitación y nuestra enhorabuena en honor a este cuarto de siglo y nuestro sincero deseo de que prolongue muchos años más su empeño profesional con la misma vocación de servicio y con la misma voluntad de seguir trabajando por ofrecer la mejor información social. Pero hay más. Servimedia predica con el ejemplo su defensa de la igualdad de oportunidades y la inclusión laboral de personas con capacidades diferentes no es teórica. Tiene reflejo en toda esta redacción, como hemos podido comprobar. Agradezco sinceramente esta visita a todos los miembros del equipo porque nos ofrece una evidencia más en la práctica cotidiana de lo que todos debemos tener asumidos en nuestra conciencia cívica, que la profesionalidad y que el talento pueden eclipsar cualquier otra capacidad distinta y que la integración otorga un valor añadido a cualquier trabajo, en este caso el periodístico. La trayectoria y el buen nombre de Servimedia dan mayor lustre al homenaje que hoy se brinda al tercer sector y que engrandece a las entidades distinguidas, todas ellas merecedoras por sus esfuerzos y por su compromiso social del máximo reconocimiento que hoy se les tributa. Hoy reconocemos su contribución para construir un país mejor, atendiendo a las necesidades de todos los ciudadanos, con especial atención a las personas con otras capacidades o que padecen algún tipo de dependencia. Nuestros mayores, nuestros hijos, nuestras madres y, por supuesto, también a aquellos que, por desgracia, se encuentran en riesgo de exclusión. Todos vosotros trabajáis, cada uno desde vuestro papel, por una sociedad más justa en cada uno de sus diferentes ámbitos. Por eso habéis abrazado la responsabilidad de promover la plena participación en la sociedad de todos los ciudadanos que la componen, de forma que puedan superar cualquier dificultad y acceder a todas las oportunidades. Quiero que tengan todos presente que ese es también un objetivo compartido por el Gobierno, que lo ha sido desde el inicio de la legislatura como uno de los ejes rectores de nuestra política. Avanzar en igualdad de oportunidades, en prosperidad y en progreso y profundizar con ello en el desarrollo de la sociedad del bienestar. A ello corresponde, sin ir más lejos, nuestro compromiso con la sostenibilidad de las organizaciones que trabajáis cada día de manera incansable por las personas que tienen dificultades. Así lo hemos hecho con distintos mecanismos de financiación para que, además de cumplir con las obligaciones, que es pagar lo que se debe, se cumpla con quien además ayudan a que los demás puedan vivir mejor. También es importante la cooperación con las entidades del sector en el diseño de políticas públicas. Y creo que es un elemento importante que en cualquier política, con independencia a la que sea, se tenga muy presente la posición, la atención, las especiales demandas, pero también y muy importante, la particular sensibilidad que en el tratamiento de cualquier tema tiene el tercer sector. Por eso creo que es importante la creación de la Comisión para el diálogo civil con la plataforma del tercer sector como un mecanismo llamado a ser un interlocutor constante entre el Gobierno y las entidades del tercer sector. Con la aprobación de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social, creo que se ha dado un paso más, como lo ha sido con el Plan Nacional para la Inclusión Social. Pero todo ello tiene que ser dirigido a un objetivo esencial de país, que afecta al tercer sector al primero y al número 46 millones de España, que es la creación de empleo. Por eso yo celebro y mucho la iniciativa que hoy nos han comentado desde la ONCE. La mejor política social es la generación de empleo, porque como se demuestra en esta redacción, la mejor inclusión es la autonomía para poder decidir y organizar tu propia vida. Por eso creo que la contratación y animar a la contratación de personas con alguna capacidad diferente es donde podemos y tenemos que poner el foco. Creo que hay motivos para la esperanza, porque ha mejorado o va mejorando poco a poco esa contratación, no solo en los centros especiales de empleo, sino también en el resto de empresas, las que hay que cada día todos juntos concienciar más de esa interacción. La prueba es que los primeros ocho meses de 2014, el número de contratos con personas que tienen una capacidad diferente respecto al periodo de 2013 ha aumentado cerca de un 20%. Es una buena cifra, pero no nos conformamos y no nos podemos conformar. Tenemos que seguir haciendo reformas que permitan cambiar el rumbo de la economía, reformas también en la Administración que tienen que incluir esa sensibilidad necesaria para que todo sea más fácil para todos los ciudadanos y también reformas en el ámbito de las políticas sociales. Yo creo que el plan integral de apoyo a la familia o la reforma de la legislación de protección a la infancia, que son los siguientes pasos, tiene que incorporar la especial sensibilidad, atención y necesidades que tiene este tercer sector. Termino ya. Los 25 años de Servimedia nos tienen que servir para echar la vista atrás, no para retroceder, sino para darse cuenta de que todo lo que se ha avanzado se ha hecho con mucho esfuerzo, que cada día es un paso más, que cada día se derriba una barrera más, que cada día se avanza hacia una sociedad más solidaria. Yo creo que eso es lo que hoy también me gustaría a mí recordar. La solidaridad de tantísimos profesionales, especialmente en el sector sanitario, que están dando lo mejor que tienen, que son sus horas de trabajo, de formación, su sensibilidad, su cariño, su cercanía, para atender a todos los que en un determinado momento lo necesitan. Y lo que para un profesional sanitario es más importante y quizá más duro y más difícil, para atender a una persona de los suyos que se encuentra en esa situación por un ejercicio de solidaridad. Quería decirlo en esta redacción, porque esta foto y todos esos micrófonos son la foto de la solidaridad diaria. Pero también hay otras muchas fotos en un país como el nuestro, del que si podemos sentirnos orgullosos de algunas cosas es que siempre en las dificultades somos solidarios. El tercer sector además lo es a diario. Muchas gracias.